Mientras palpite el corazón De un alma judía Al oriente dirigimos La mirada a Jerusalén No estará perdida aún la esperanza La esperanza de dos mil años De ser un pueblo libre en nuestra tierra La tierra de Sion y Jerusalén De ser un pueblo libre en nuestra tierra La tierra de Sion y Jerusalén La tierra de Sion y Jerusalén La tierra de Sion y Jerusalén